¿Qué le pasa? ¿Le gustan las croquetas o no? Pero es una cosa de loco, Dios mío. Lo hace acordar algo. A mí, a mí, no sé si me va a hacer acordar algo en este momento, pero por ahí en Poquito Longo. ¡Ay! Y era porque el tipo, el tipo pasaba un hambre bárbaro, porque estaba en la cárcel hace mucho tiempo. Ufa, en la prisión del fin del mundo. Le dieron libertad, casualmente le dio la libertad, y dice, ¿ahora qué hago? No tengo un peso, ¿dónde voy a comer? Y se fue a un restaurante y se terminó de comer. Buen restaurante. Buen restaurante. Si no iba a pagar, ¿a no pagar en una fonda? No, no pagás, no pagás en un bono de tabla. Claro. Vale, la pena no escapar. Y termina de comer y se ven. ¿Y el dueño está ahí? Sí, ¿cómo no? Y digo, bueno, así digo, ¿puedes decirle que venga? ¿Cómo no? Y le dieron, claro, mucho gusto. Sí, miren, yo soy un fanático de la comida, de la preparación, todo. Pero realmente, le juego por la comida. Que yo le traigo un plato lavado, viejo, pero efectivo. Me trae un plato lavado y yo le digo lo que comieron acá. Tipo, le trae un plato, ¿cómo no se lo juega? Usted no puede vivir, nunca lava, lava bien, doble detergente. Pon, detergente, agua caliente, todo. El tipo dice, sí, ah, por favor, es como lo de, paisando helado al horno con papas a la crema. Ay, no, 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 no lo puedo, fue el plan principal de hoy. No, 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 increíble, no, no, la verdad, pero quiero la revancha, ¿cómo no? Mañana vengo, al otro día me avino con cuatro amigos. Yo no me senté cuatro. Le dice, vamos a hablar, vamos, le dice, vamos a hacer, me ahogué. No, no, por favor, le doy acá, no queremos ahorrarlo. Mire que no quiero hacer pico de rating tampoco, ¿eh? Dice, ¿cómo no? Dice, María, toma, le dice al plato, dice, María, toma, lavalo bien, bien. Después le pasás un poquito de ajo para engañar, porque la comida, este plato, no tenía ajo. Pasále un poquito de ajo, agárrese así y le manda ahí. Sí, ¿cómo no? Llegó el momento de arranar. Mire, acá prepararon una crepe, una crepe con, ¿qué no es? Vamos a poner algo, con un puré de champiñón. De champiñón, de champiñón y pollo era. Sí, de champiñón y puré. Increíble, la verdad que lo perdí. Pero espero la revancha, la quiero ver. Mañana vengo, un banquete. 15 personas, los mejores vinos, los más caros, comen como animales. Y dice, ahora lo voy a agarrar y dice, María, bueno, llegó el momento. María, vení, la va bien doble detergente, anda al baño, hacele pipí al plato. ¡No! Y ahí, traeselo. Y cómo no, y se lo trae el plato y agarra y dice, a ver, no me digas que acá trabaja María. ¡No! 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 ¿Con qué?